Bueno, vamos a analizar este tema, nos enlazamos hasta Caracas con el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo. Oscar, es un gusto saludarte, bienvenido. No son nuevas estas propuestas, han estado en la discusión pública, pero parece que ahora forman parte de este ambiente postelectoral tan complicado. Sí, buenas tardes. Ciertamente, la promoción de estos proyectos de ley no pueden verse de manera aislada. Tiene que verse como parte de un progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela, que busca judicializar a las organizaciones de derechos humanos, criminalizar la labor de los defensoras y defensoras de derechos humanos, porque ha sido de alguna manera un músculo de la resistencia a la democracia en Venezuela, como parte también de una sociedad que busca por las vías pacíficas y a través de la contención del autoritarismo, cómo, bueno, encontrar las vías para denunciar, para visibilizar y para incidir en los mecanismos de protección. Yo creo que, además, eso es uno de los elementos que seguramente más molesta al gobierno, que las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, como ese último eslabón, bastión democrático, de la resistencia democrática, ha permitido que la crisis venezolana no pase al olvido, que haya memoria y que haya exigencia de derechos en todo tiempo y en todo lugar. Y, por supuesto, en un ambiente de mucha conflictividad, de una crisis institucional que se profundizó a partir de las elecciones del 28 de julio, este tipo de ley le sirve en el mecanismo de reprimir, de represión generalizada, que busca que la sociedad se calle, que se silencie y que no exija derecho, en este caso, el derecho a elegir, que tiene que ver con el derecho de buscar las mejores condiciones de vida de acuerdo a un proceso electoral. Y eso es lo que hoy esconde y no ha permitido el gobierno de Nicolás Maduro. Gobiernos como el de Maduro y otros en América Latina, por no ir más allá, Nicaragua, han estado denunciando que la injerencia extranjera se filtra a través, precisamente, del financiamiento, del sostén a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué hay de esto, Oscar, de estas denuncias persistentes, permanentes del madurismo? Es una excusa que usan los gobiernos autoritarios y ya del modelo autoritario pasando al totalitarismo, como pasó en Nicaragua. Muy interesante que lo mencione, porque fíjate que creo que con Nicaragua, la comunidad internacional y los mecanismos de protección no han terminado de responder qué faltó, por qué respondimos tarde, cuáles fueron los elementos que hubo de prevención, pero que no salieron bien. Y yo creo que esa lógica de lo que ocurrió en Nicaragua, bueno, prácticamente hoy Maduro intenta repetirla, que es permanecer en el poder, controlando, como hemos visto, todas las instituciones, el poder electoral, el poder judicial, las fuerzas armadas. Y hoy desconoce la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Pero esta excusa de la cooperación, de alguna manera, también nos lleva al terreno como de una lógica donde pareciera ser que es un delito la cooperación internacional. La cooperación internacional es un derecho, es un derecho que permite a los pueblos progresar, permite que la sociedad civil se fortalezca para que pueda tener el músculo y exigir ante el poder, ante las diferentes instancias de poder, los derechos humanos. En este caso, en este caso, que es el, digamos, el principal foco en el que hoy el gobierno venezolano y su asamblea nacional, que también controla el gobierno, bueno, busca, este, de alguna manera, controlar y silenciar a partir del alegato de la cooperación internacional. Pero no es ningún delito la cooperación internacional. Pero también hay que decir que no todas las organizaciones de derechos humanos en Venezuela tienen cooperación internacional. Es un esfuerzo de verdad muy genuino, de mucho sacrificio y desde hace mucho tiempo en Venezuela hay dos elementos importantes que sostienen esta resistencia democrática que tiene que ver la familia adentro y fuera del país y, por otro lado, la solidaridad. Y parte de esa solidaridad se expresa en esa sociedad civil que es plural, que es armónica y que ha permitido mantener vivo la llama del rescate de la democracia. Ahora, bien dices, la colaboración internacional, según veo los artículos que se están proponiendo en esta legislación, no es un delito ni se está planteando como un delito, pero sí a los, digamos, beneficiarios de la ayuda internacional, se les puede incluso acusar de delitos muy graves. Podrían enfrentar prisión hasta otras cosas, Óscar. Así es, es una ley, como lo dije al principio, que busca criminalizar la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela. A ver, PROVEA, ¿verdad? La organización que hoy represento, hemos llevado más de dos semanas de manera ininterrumpida una labor de monitoreo, de registro de las violaciones de derechos humanos que se han cometido producto de una represión generalizada en las calles de Venezuela, una represión masiva y una represión selectiva. Bueno, yo creo que el tema contra las organizaciones de derechos humanos no es contra el director de la organización o contra quienes trabajamos en las organizaciones. De alguna manera, lo que buscan también es seguir afectando los derechos de las personas, porque nosotros somos unos portavoces, unos interlocutores que le decimos cuáles son aquellos elementos del debido proceso que tienen, que se están violando, por ejemplo, en las detenciones arbitrarias que hemos registrado en los últimos días, las desapariciones forzadas, las violaciones cuando no se le permite a un abogado, a un detenido asistir, a una asistencia privada. Entonces, no es un elemento contra una organización desde el punto de vista administrativo-burocrática, que quizás así lo quieren plantear en esta discusión. Una discusión que ha sido muy opaca, una discusión que no ha tenido realmente una consulta pública. Lo que al final se está afectando es el derecho de la persona a expresarse, a organizarse y a buscar ese bien común que los une de acuerdo a diferentes causas, porque tenemos ONG que es de protección de animales, tenemos ONG que protegen el ambiente. Pero bueno, lo que quieren es precisamente que organizaciones no denuncien el ecocidio que ocurre en el sur del país, entre otros problemas graves que enfrenta Venezuela. No, no hay derechos humanos, por supuesto. Ahora, de aprobarse, a ver, primero, ¿crees que existe la intención verdadera de aprobar estas leyes? Porque estábamos hablando de entrar en una nueva etapa por parte del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Ya, digamos, a sancionar a quien escriba, supongo, algo en contra del gobierno, en redes sociales, me refiero a esa ley sobre redes sociales y el ciberfascismo que le llaman, o bien la otra ley también, ¿crees que existe una verdadera intención de sacarlas adelante? ¿O es para amedrentar en un momento tan importante como el que se está viviendo hoy? En las semanas anteriores a las elecciones hemos visto unas tensiones a lo interno del gobierno para aprobar, para acelerar estos procedimientos, estos instrumentos que, bueno, terminan por ir a una lógica más de un proceso totalitario, de control absoluto de la sociedad. Yo creo que en este punto donde nos encontramos, donde Maduro y los grupos que lo sostienen han decidido avanzar o acelerar el proceso hacia el totalitarismo, en esto se inscribe que retomen entonces estos proyectos de ley. No me queda ninguna duda que hay una pretensión, hay una decisión hasta ahora táctica, estratégica, de quienes hoy no quieren abandonar el poder, de avanzar, y para ello necesitan asfixiar, ahogar las libertades, y eso significa los espacios de la sociedad civil, necesitan avanzar en restringir la labor de los defensores y defensores de derechos humanos, también ahogar más el tema de la libertad de expresión, porque definitivamente esta sociedad civil venezolana ha tenido una incidencia importante, y además tiene una credibilidad que permite que defendamos y que promovemos la dignidad humana en todo tiempo, en todo lugar y aún en las circunstancias más difíciles. Pues Oscar, fue un gusto conversar contigo esta tarde, vamos a seguir con mucho detenimiento lo que está pasando, por supuesto. Gracias a Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, en vivo desde Caracas. Gracias.